¡Leyendas de Veracruz! Las Barrancas de Cozcomatepec Cozcomatepec es un pueblo mágico que se caracteriza por sus templos y su impresionante vista al pico de Orizaba, colinda con el municipio de Alpatláhuac. Existe una carretera que conecta a ambas regiones, la cual está rodeada de ríos y barrancos. La gente cuenta que en estas barrancas ocurren extraños fenómenos paranormales. Incluso han reportado que han encontrado en sus profundidades los cuerpos de varias personas. Se cree que algunos fueron asesinados, pero otros más se desvivieron ellos mismos. E incluso se cuenta que en una ocasión un carro se fue a un precipicio, cayó al río que se encuentra en el fondo. Ninguna de las personas que iba allí sobrevivió, por lo que no se sabe si tuvieron un percance o se les apareció alguna ánima en pena que hizo que se salieran del camino. Otras personas que se han adentrado a las profundidades de estas barrancas, cuentan que han visto apariciones sobrenaturales. Cuando la neblina empieza a descender, es una señal de que algo va a ocurrir. Algunos dicen que han visto la aparición de una niña. Otros más cuentan que han visto la manifestación de una mujer. Pero hay quienes dicen que han visto la aparición del diablo. En este caso, existe el testimonio de un anciano de 90 años, que tiene una propiedad cerca de la barranca, por lo que usa sus terrenos para sembrar aguacate. Desde que tiene memoria, se adentra a las barrancas para recogerlos o simplemente para pasear. Debido a que conoce el terreno como la palma de su mano, no tiene mayores preocupaciones. Sin embargo, en una ocasión, cuenta que cuando bajó al río de la barranca, como de costumbre, repentinamente empezó a sentir mucho miedo. Incluso tenía la sensación de que algo o alguien lo estaba acechando. Trató de calmarse pensando que era su imaginación. Sin embargo, el terror cada vez lo invadía más y más. Se preparó por si había algún malhechor escondido que quisiera hacerle algo, pero no vio a nadie. La atmósfera del lugar empezó a ponerse más densa, y el anciano se sentía cada vez más acechado, como si algo que no pudiera ver, lo estuviera vigilando, como si estuviera a punto de desaparecer. Sin saber qué hacer, decidió abandonar el lugar. Hasta el día de hoy, no entiende qué fue lo que ocurrió. No comprende por qué tuvo tanto miedo, como si hubiera una presencia que no pudiera ver. Si todos los días ha bajado a la barranca sin miedo, y nunca le había ocurrido algo similar. La playa de Chachalacas. Esta playa se encuentra a dos horas de Coscomatepec. Es reconocida por sus grandes dunas de arena morena, que se pueden escalar fácilmente. Hace mucho tiempo, se encontraron restos de embarcaciones antiguas en la orilla del mar. Se cree que pertenecen a los barcos del conquistador español Hernán Cortés. La playa es nombrada Chachalacas, debido a la gran cantidad de aves del mismo nombre, que sobrevuelan la región. Se caracterizan porque su cuerpo es pequeño, y sus piernas y su cola son largas. También posee una pequeña cresta. Emite un canto muy peculiar, que llega a molestar a algunas personas. Sin embargo, existe una leyenda que cuenta el por qué las aves cantan con tanta intensidad. En la época prehispánica, cuando caía la noche, un ser maligno, llamado Ka-Kas-Baal, salía a cazar y a devorar humanos. Habitaba en el Mayap, es decir, en la península de Yucatán. Al ver esta situación, las chachalacas empezaban a cantar fuertemente para alejar a este ser. Los abuelos mayas contaban que las aves, trataban de decir, ya amaneció, el sol ya se asomó. Aunque aún era de noche, Ka-Kas-Baal, pensaba que ya se acercaba el amanecer, y se alejaba de esas tierras. De esa forma, las chachalacas salvaban a los humanos. Estas aves, trataban de gritar estas palabras lo más fuerte posible. Sin embargo, como las personas no las entendían, solamente percibían un canto ruidoso y fuerte. Por esa razón, muchos humanos las empezaron a cazar. Se aprovechaban de la intensidad del canto para seguirlas, localizarlas y cazarlas. Los abuelos mayas cuentan que, si los humanos siguen cazando a las chachalacas, estas dejarán de emitir sus cantos, y entonces, ese extraño ser, podría regresar. Las criaturas de Alpatlahuac Alpatlahuac es un municipio del estado de Veracruz. Es un municipio que está ubicado cerca de Coscomatepec. Se caracteriza porque en Semana Santa, los habitantes colocan sobre las calles unos largos y coloridos tapetes de acerrín. El Viernes Santo, una procesión que sale de la iglesia principal, lleva la imagen de un Cristo crucificado. Lo llevan cargando, mientras van caminando sobre los tapetes, para representar la pasión de Cristo. A pesar de estas tradiciones, se cuenta que en este sitio habitan aguales y brujas. En la noche, la neblina empieza a caer repentinamente. Es tan densa, que las personas no pueden ver más de 5 metros a su alrededor. Cuando esto ocurre, se cuenta que las bolas de fuego empiezan a aparecer, y a sobrevolar los cerros. También se dice, que se empiezan a escuchar gritos provenientes, desde el interior de los cerros y barrancos. Son tan terroríficos, que las personas que los escuchan, empiezan a temblar de miedo sin ninguna explicación. Se dice que estas manifestaciones, se deben a las brujas que merodean el lugar. También se dice que en las noches de neblina, se empiezan a escuchar extraños gruñidos y aullidos, provenientes desde las lejanías. Creen que se tratan de nahuales, que empiezan a transformarse, para hacer su aparición. Existen testimonios de personas, que aseguran que a altas horas de la noche, han visto a estas extrañas criaturas. Pues cuando se asoman a las ventanas de sus casas, han encontrado humanoides, que van caminando en dos y en cuatro patas. Incluso se cuenta que los vecinos saben quienes son los nahuales, pero no lo comparten, para no meterse en problemas. Además, también se dice que muchos habitantes de este lugar, han realizado actos de brujería y de santería, así como ritos satánicos. Por esa razón, las brujas y los nahuales, se manifiestan sin temor alguno. Las apariciones de Alpatláhuac, además de nahuales y brujas, cuentan que cuando cae la neblina, también empiezan a manifestarse diversas entidades paranormales. Una de ellas, es descrita como una niña, que aparece en medio de las calles. Cuando se manifiesta, se queda inmóvil, mirando fijamente a las personas. Poco después desaparece. También la han visto asomarse en las ventanas de las casas. Las personas cuentan que cuando están dormidas, se despiertan al sentirse observadas. Sin saber por qué, instintivamente, voltean hacia la ventana, y descubren que el espectro, está asomándose a través del cristal, con la vista fija hacia el interior de la casa. A dos horas de Alpatláhuac, se encuentra la playa de Chachalacas. Se puede llegar a este sitio, a través de la carretera Huatusco-Fortín, que atraviesa grandes regiones de bosque de montaña, rodeadas de grandes ríos y barrancos. Muchas personas cuentan que esa niña, también se aparece en medio de la carretera, principalmente, cuando hay barrancos, ocasionando que se produzcan accidentes, pues los autos, al intentar esquivarla, dan el volantazo, y terminan saliéndose del camino. Otra aparición que han reportado, se trata de una mujer de blanco, que le escurre sangre en los ojos. No se sabe si es una bruja o un espíritu, lo único que se sabe, es que este ser, se le aparece principalmente a los niños, los cuales huyen corriendo cuando la ven, pues cuentan que se los quiere llevar. Existen muchos testimonios de pequeños, que aseguran, que si es verdad, que han visto a esta mujer. Las bolas de fuego que sobrevuelan las barrancas, creen que podrían tratarse de brujas, pero otros más, cuentan que podrían tratarse de ovnis. La Cueva de San Juan En la carretera de Huatusco, en Coscomatepec, existe una barranca conocida como Jamapa. Ahí, hay una imagen de una virgen de Guadalupe. Detrás de esta, existe una cueva conocida como Cueva del Encanto. Solo se abre el 24 de junio, el día de San Juan. Se cuenta que hace mucho tiempo, un grupo de amigos, decidieron ir a explorar este lugar. Estaban caminando por el río, cuando repentinamente, uno de ellos, vio un destello en uno de los muros. Extrañado por este avistamiento, se dirigió al lugar, hasta que descubrió la entrada de una enorme cueva. Presa de la curiosidad, empezó a adentrarse en ella. Poco después, encontró un gran tesoro, que ni en sueños podría imaginar. De repente, una voz que retumbó entre las paredes, le dijo, que podía tomar todo lo que quisiera, pero que se apresurara, porque si no, jamás encontraría la salida. El joven se emocionó tanto, que tomó todas las monedas y joyas que pudo. Sin embargo, cuando intentó buscar la salida, no la encontró, quedándose atrapado para siempre. Poco tiempo después, otro joven diferente, caminaba por esa región, y vio el destello, y se adentró a la misma cueva. Cuando ingresó, vio a un anciano que estaba a punto de morir. Se trataba del chico, que había encontrado primero la cueva, que se había quedado atrapado. Este le contó al nuevo visitante la historia, la cual ocurrió 50 años atrás. Por esa razón, pusieron la imagen de la Virgen de Guadalupe, para proteger a las personas del mismo destino. El Reino Mágico Hace mucho tiempo, existió un parque de diversiones llamado Reino Mágico, el cual fue construido sobre un cementerio. Hoy en día, el sitio ha sido cerrado y abandonado. Sin embargo, muchas de sus instalaciones aún permanecen en pie. Las personas que se han aventurado a explorar este lugar, comentan que restos de lápidas antiguas permanecen en el sitio abandonadas. Una de sus figuras principales, fue una estatua de Blancanieves, que estaba acompañada de sus siete enanos. Los exploradores urbanos, creen que la figura está poseída por un espíritu, pues han visto que se ha movido sin ninguna explicación. En la red, circula un video, en el que se puede apreciar como la figura de Blancanieves, abre y cierra los ojos. También han comentado que han escuchado risas, murmullos y voces que no se sabe de dónde provienen. Otras personas aseguran que alrededor de las figuras de los siete enanos, se percibe una energía muy densa, a tal grado que las personas se marean sin ninguna explicación. También se cuenta, que los gestos que tienen en la cara las figuras, tienen un aspecto macabro, que ocasiona escalofríos a quienes los ven. Y muchos han comentado, que estos gestos cambian constantemente, ya que a veces, muestran un rostro ser y en otras ocasiones, muestran risas malévolas. Recientemente, se ha contado que las figuras, tanto de Blancanieves como de los enanos, cambian de posición, ya que han sido vistas en distintas partes del parque. Se pensaba que esto solo era un rumor, hasta que en el año 2023, unos jóvenes que se adentraron a grabar a altas horas de la noche, vieron a una figura de amarillo con rosa, que iba caminando a lo lejos. Cuando corrieron para ver de qué se trataba, descubrieron que no había nadie, pero frente a ellos, vieron a la estatua de Blancanieves, que tenía los mismos colores de la silueta que observaron. Cuando vieron el video, se pudieron percatar que esa silueta que se mueve, parecía tener una falda amarilla, semejante a la de la estatua de Blancanieves. Tenga una lamparota super expande. ¡Ah, bueno, tú tienes tu luz hacia eso! ¡Eh, güey, ese es el velador de...! ¡Ese es el velador, ¿no? ¡Ah, velador! ¡Ey, velador! ¡Eh, aguanta, aguanta, espérate! ¡Eh! ¡No te muevas! ¡No mames, no te muevas! ¡No te muevas ahí! ¡Güey! ¿Velador? Ese no es el velador, güey Güey, no es el velador No No, 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 aguanta, aguanta, aguanta Deja que mi cámara enfoque bien Deja que mi cámara enfoque bien Deja que mi cámara enfoque bien, güey Ese no es el velador No digas perras mamadas, güey No digas perras mamadas, güey Perdón, perdón Güey, se me cayó algo, güey ¿Qué se me cayó? A la verga Sentí que se me cayó mi cartera, pero no ¡Hola! No digas cosas No, 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 no Güey, ¿fue aquí? No digas mamadas, güey Buenas, velador ¿Velador? No mames, no mames Esta madre No pudo haber salido Está con reja Está con reja, güey No digas mamadas, güey No digas mamadas, Joe Mire No digas mamadas, güey Yo la voy a moverse No, 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 no No, güey, no mames ¿Qué fue eso, güey? No sé, no sé, no sé No mames, güey No mames, no mames ¿Crees que haya sido ella? Güey, no está bien No mames, güey No mames Parece que sus ojos te miran, ¿verdad? Pareciera, pero no creo, güey Güey, es que qué pedo, güey Hola ¿Tú te moviste? ¿Tú fuiste la que se movió? ¿Es así? No mames, güey ¿Tú fuiste la que se movió, mujer? A ver, güey Güey, es que era el vestido también así, güey ¿Verdad? Amarillo Yo pensé que era el velador Te lo puedo, hermano Yo también, güey No, güey, no era el velador, mira Blancanieves Blancanieves Ay, güey, dime que no era cierto, güey No mames, güey Qué miedo, qué miedo Miren Pero es que, güey, no creo que haya sido ella, güey, mira Porque no se puede ni sostener esto, güey Mira, y aparte está muy rompido todo, mira No, o sea, está hecha de fibra de... No mames, güey Ella no se puede ni... Sería ella No tiene brazo, además Güey, porque yo no miro a nadie más, güey Las personas que grabaron el video Creen que captaron el movimiento de la estatua Con lo cual, aseguraron que efectivamente Cobra vida por las noches La leyenda del Pico de Orizaba El Pico de Orizaba Es uno de los volcanes más altos de México Está ubicado en el estado de Veracruz Sin embargo, se cuentan muchas leyendas de este lugar Una de ellas, dice que durante el auge de la cultura olmeca Entre los años 1200 y 400 antes de Cristo Existe una guerrera llamada Nahuani Que siempre iba acompañada de su amiga Una águila pescadora llamada Aguilizapan Cuando los españoles llegaron a estas tierras Y los nativos pronunciaban el nombre de águila Los extranjeros entendían la palabra Orizaba Por lo que la palabra Aguilizapan Se fue deformando hasta pronunciarse como Orizaba Se cuenta que un día Nahuani tuvo que participar en una batalla Sin embargo, en el combate perdió la vida Cuando su amiga Aguilizapan se enteró Se elevó hasta lo más alto del cielo Y enseguida descendió Hasta que chocó con la tierra Ese sitio donde se estrelló Empezó a crecer un volcán Que albergó el espíritu de Nahuani Por esa razón, la montaña es llamada Pico de Orizaba Pues se formó del pico del águila Orizaba Que originalmente se llamaba Aguilizapan Desde entonces, los habitantes de Orizaba Empezaron a subir a lo alto del volcán Para rendirle culto a Nahuani Ya que si no lo hacen Se cree que podría estallar su furia Y podría hacer erupción Leyenda de la vainilla Papantla Es un pueblo mágico En el que se encuentra la zona arqueológica de El Tajín De la cual se cree que es originaria La ceremonia de los voladores de Papantla En la época prehispánica A que habitó la civilización Totonac Cerca de este sitio Se encuentran las playas de Costa Esmeralda Y Rancho Playa Que son visitadas por miles de turistas Durante las vacaciones de Semana Santa La vainilla Es el producto más importante Que se produce en Papantla Por lo que sus habitantes Se dedican a la producción Venta Y distribución de ella Así como de sus derivados Sin embargo Muy pocos conocen el origen de ella Se dice que en la época prehispánica En los altos barrios de Papantla Estaba el templo de la diosa de la siembra Tonacayohua Que se encargaba de cuidar los alimentos de la región Por otra parte El tercer rey de los Totonacas Llamado Tenistli Tuvo una niña hermosa llamada Sakopontzisa Que desde su nacimiento Fue consagrada a la diosa Tonacayohua Cuando la joven creció Un príncipe llamado Skatan Oxca Se enamoró de ella Y la raptó Sin embargo No sabía que no podía estar con ella Juntos Huyeron a la montaña Y los sacerdotes los empezaron a buscar Hasta que los encontraron Debido a su osadía Los degollaron en ese momento Y ofrecieron sus cuerpos A la diosa Tonacayohua Esta tomó sus corazones Y los arrojó por una barranca De ellos Nació un hermoso árbol Del cual nació una orquídea Con la fuerza de un hombre Y la delicadeza de una mujer Después En la región Empezaron a salir más arbustos similares Y también Empezaron a emanar un dulce aroma Las personas del pueblo cercano Fueron atraídas por el aroma Y al acercarse Se sorprendieron Al ver tantos arbustos Y a las vainas Que salían de ellos Declararon Que eran unas sagradas plantas de culto Que se elevaron Como ofrenda a los dioses En Totonaco Decidieron llamarla Shannath Que significa Flor recóndita Y en Mexica La llamaron Cleilzochitl Que significa Flor negra Hoy en día Se le conoce como vainilla Cuando el equipo de peregrinos del terror Fue a Veracruz Sucedió algo paranormal ¿Quieren saber qué nos pasó? No se pierdan la continuación De este video Era un jardín No se pierdan la continuación M мира Sí No 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 Sin Sucedió No 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 Gracias por ver el video.